No es una buena noche para marcharte Tampoco es el momento para dejarme Estoy perdiendo tu amor, es demasiado dolor No cuesta nada por hoy quedarte Miénteme que aún me quieres y sin reproches Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, una limosna de amor Y en tu futuro que vives, te pague Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Sin un adiós, sin despedida Mañana sí, cuando despierte y ya no estés aquí Voy a saber que te perdí para siempre Pero regálame esta noche Miénteme que aún me quieres y sin reproches Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, una limosna de amor Y en tu futuro que vives, te pague Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarme, para borrarme de una vez de tu vida Sin un adiós, sin despedida Mañana sí, cuando despierte y ya no estés aquí Voy a saber que te perdí para siempre Pero regálame esta noche Y en tu futuro que vives, te pague Nada, no hay nada que hablar Ya no te creo Tarde para comenzar un mundo nuevo Lo nuestro aquí terminó Mi sufrimiento acabó La copa se rebasó Y bueno Nada le puedes decir Que me convenza Solo en pensar el ayer Me da vergüenza Vivir contigo un error Seguir contigo peor Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Todo de cero Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí Porque ya no soporto este infierno Olvídame Olvídame No te quiero Vivir contigo un error Viviendo a tu lado Viviendo a tu lado la vida Todo de cero Todo de cero Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí Me voy de aquí Porque ya no soporto este infierno Olvídame 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 No te quiero No hay otra salida Olvídame 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 Que ya pagué mis pecados Viviendo a tu lado La vida Olvídame 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 Que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí Porque ya no soporto este infierno Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí Porque ya no soporto este infierno Olvídame Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí Porque ya no soporto este infierno Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Ya lo ves No valió la pena Que no quede ni un solo recuerdo Cualquier día Que no quede ni un solo recuerdo Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo No quede ni un solo recuerdo No quede ni un solo recuerdo Que 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 no quede ni un solo recuerdo Hoy he vuelto a recordarla, cuanto quise a esa mujer Recordé su despedida, el triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar Ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta por si la noche quiere volver Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta por si la noche quiere volver Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta por si la noche quiere volver Me he enredado tanto en amores, he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer Para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero, de verdad Me he enredado tanto en amores, he querido sin medida Siempre he enredado tanto en amores, he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer Para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Yo las sé... No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Cuando llegan a mi mesa los recuerdos Las historias, situaciones que he vivido Las mujeres del amor, la alegría y el dolor Cuando todo era un puñado de ilusiones Mis amigos, compañeros de aventuras Serenatas madrugadas de locura Cuando miro para atrás, cada vez me gusta más El haber tenido tantas emociones Bohemio, por lo que me gusta la noche Por lo que he vivido en derroche Lo que la vida me dio Bohemio, hasta el final de mis días Porque no tengo medida Porque es así como soy Mis amigos, compañeros de aventuras Mis amigos, compañeros de aventuras Todas de locura Cuando miro para atrás, cada vez me gusta más El haber tenido tantas emociones Bohemio, por lo que me gusta la noche ¿Por qué me gusta la noche? Bohemio, por lo que me gusta la noche Bohemio, por lo que me gusta la noche Porque he vivido en derroche Bohemio, por lo que me gusta la noche Lo que la vida me dio Bohemio, hasta el final de mis días Porque no tengo medida, porque es así como soy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video